En un lleno tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a poder un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el suelo Un universo negro como el eva no más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Y asombrar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos En un universo negro como el eva no más puro Y construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Y asombrar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto Un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga En que tú y yo nos amemos Nos amemos Nos amemos Soñar despierto Y vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo y mantener a mi lado nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos, vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Volar tan lejos como balones libres como el pienso Soñar despiertos, vivir lo nuestro Que yo te quiero para que el mundo que sepa Que yo te amo, sin ti me desespero ¡Que viva la raza! ¡La raza de la vida! Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro Volar tan lejos, volar, volar, volar Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro Vamos a vivir un sueño Llévame contigo, te deseo suplicar Soñar despiertos, vivir lo nuestro Vamos a vivir, 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 vivir ¡Muchas gracias! ¡Gracias!